¿A dónde vas a ir? Quedate acá, levantá el ánimo, te vamos a levantar bien el ánimo, no se ha perdido todavía, todo falta por jugar. Bienvenidos, comienza Socio del Espectáculo, Socio de la Selección, con Adrián Pajares, Rodrigo Lutis, la socia, no pedales, entrevistas, y mucho más. ¡Nada está perdida! ¡Arriba! ¡Buen día, buen día, buen día! ¿Cómo están? ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Fuerza! ¡Hay que seguir! ¡Vamos! ¡El sábado se revierte! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Ahora voy a morir! ¡Socios del Espectáculo! ¡Bienvenidos! ¡Ahora, compañeros! ¡Qué bien! ¡Hagamos un pacto! ¡Fijamos demencia a todos! ¡Todos fijamos demencia! ¡No pasó nada! ¡Nos olvidamos! ¡Nos dio un ataque de amnesia! ¡Nada! ¡Y despertaremos el sábado frente a México! Así que bueno, igual somos recopados porque dice depresión mundialista que la fe es. ¡Hagamos un pacto con el gran! ¡Estamos todos de acuerdo! Porque si no, es un pacto a medias. No, el que está poniendo también huevo allá, y está bancando a la parada, y está poniendo corazón, y está haciendo una transmisión hermosa. El pollo Álvarez que acaba de terminar. ¡Vamos, pollo! ¡Bancándola en Qatar ahí, acompañando el ánimo, bueno, que está picante, ¿no? ¿Qué va a ser, pollito? Ya es eso de la noche. ¡Distruido! A ver si lo escuchamos al pollo. Esperá, pollito, que te estamos, te vemos, mover la boca, pero no te escuchamos, va. Te íbamos a decir, estamos sin retorno, pero no queremos llegar tan lento. Perdimos el audio. ¡Hola! Ahí está, eso te lo leemos. ¡Gracias! A ver, si podemos escuchar a... A ver, pollo, ahí. Ahí habla fuerte. Habla. Ahí está, pollo. Me parece que es él. Está lleno de árabes ahí atrás. ¿Está dentro de un medano? Sí, sí. ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué pasó? Hola, chicos. No, no, la verdad que... No, acá estamos. Acá estamos. La verdad que no. Bancando. No es la mañana más alegre. Sí, bancando. No sabe. No, no, no. ¿Estás rodeado, pollo? Segundito, perdón, perdón. Vamos a decirle la vuelta, pollo. No, a ver, estoy triste. Sí, sí, la gente. Pero bueno, miren lo que pasa. Como decías un rato en el programa, optimismo, hay que alentar, hay que bancar a la selección, hay que bancar a Messi y seguramente esto se revierta. En lo personal, odio a la gente resultadista. Así que, vamos adelante. Si quieren hablar con los argentinos, a ustedes mandan, chicos. Hacé tranquilo, pollo. Igual, ¿no te da ganas de putear como para sacarte un poco la bronca encima? Una puteada fuerte, ¿no tenés ganas? Está prohibido. Pagamos la multa a todos, ¿eh? Dame un segundito, ¿la puedo decir? Sí, dale, la pagamos. ¿Me preparás el pil? Sí, la red, sí. Ok, ok. Pará que me van a bancar de... Vamos, porque juntos, por favor, eso lo que va a hacer. Bien, vamos a decir... ¿Qué? 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 Hay que sacar? Hay que sacar... Hay que sacar... Mira... Bastante con sobrepeso. Bastante sobrepeso. Ok. Bastante sobrepeso. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Sos un ídolo. Sos un ídolo. Sos un ídolo. Bueno, chicos, ¿ustedes más? Sí. Sí. A ver, a ver. Oh. Excuse me, excuse me. Voy a mostrar mi inglés para Luli Fernández. Voy a mostrar mi inglés para Luli Fernández. ¡Sos un ídolo! ¡Sos un ídolo! ¡Sos un ídolo! ¡Sos un ídolo! ¿Qué dice? No, sí. I know, I know, no. I know, I know. I know, I know. Para contarle a la gente, contarle a la gente que durante 10 años estudiaste inglés con mi profesora, no aprendiste una palabra. ¡Uy! Un argentino, mirá un argentinito. ¡Uy! Bueno, le robé la profesora de inglés y la de portugués y no, no ha lugar en ningún psicólogo también. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás? ¡Ay, qué hermoso! ¿Tomasito? ¿Cómo viste la selección? ¡Uh! ¡Mal! ¡Upa! ¡No, mierda! Pero bajamos. Bajamos la selección. Los niños, sí. ¿De dónde sos? Perfecto. Escuchame. Para socio del espectáculo, ¿tenés algún escándalo o algo que nos quieras contar? ¿Viste algo? ¿Viste algo? Ah, no. Perfecto. Gracias. No, porque si veías algo, me sirve para los chicos. Gracias. Muy amable. Perfecto. Mirá, acá está. Ustedes mandan, chicos. Pollo, te queremos. Pollo, te queremos. Andá a descansar, Pollo, porque ha sido todo el mundo. ¿Qué dice el instructor? Pará que me viene bien porque se picó. ¡Ah! Bueno, así que viene. ¡Hola! 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 Vamos a confiar en que el sábado! Sí. 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 Bueno, nos vamos a meter en el mundo del espectáculo también. Una guerra impensada. Canigia. Alex Canigia, el emperador en contra de Elegante. Critica la música y Elegante le contesta. Una guerra. Otra que choque de mundos. Canigia versus Elegante. Además, rompe el silencio Maxi López. Habla de todo con los socios del espectáculo. Y haremos escandalones todos en este programa que ya empezó. Después del corte. ¡Arrancamos! ¡Socios del espectáculo! ¡Gracias a mí! ¡Arriba los socios! ¡No toca botón! ¡Socios de la selección! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta noche! ¡Gracias a la nueva de Santurna donde todo es delicioso! ¡Riquísimo! ¡Riquísimo! Bueno, acá estamos haciendo este programa en este día tan especial. Pero bueno, vamos a seguir dándote lo mejor. Tenemos mucho programa y unos escandalones tremendos. ¿Podemos vender algo de escandalones? ¡Claro, Adri! Por supuesto. ¿Te acordás? ¡Se te fue! ¡Se te fue! ¡Se te fue! Vamos con varias cosas. Espera un minuto. ¡El escédule! ¡El escédule! ¡Estamos buscando! Tenemos muchas, muchas cosas para... ¡Sí, no! Vamos a contar... ¡Madre! Natalia Oreiro va a hablar de por qué besó a... ¡Ah! ¡Nancy! ¡Nancyta! Tenemos eso... Tenemos a Cristian Castro... Un querido... Insólita... Inútil, le voy a decir, pero no... Insólita dupla con la Malia Granata. ¡Claro! ¿En qué contexto? ¿En qué contexto? ¿Te lo puedo decir? ¿En dupla? Ese era un dupla. Duplex. Y después tenemos... En las empanadas... Sí. En la noticia del final del programa de Laurita. Yo lo puedo creer. ¡Ay! Tan querida Lori. Lo consiguieron. Pobrecita. Que lo consiguieron. Pobre mujer. Y después tenemos el reality del mundial con Tinelli allá con el primo. Sí. Y ahora está como en un silencio de radio. Pero hasta antes un rato estaban a full. Terrible. Pobre las afectadoras Venus Skin Comfort. Y dale a tu piel un cuidado especial y delicado. Tu piel increíblemente suave con Gillette Venus Skin Comfort. Mirá. Mi piel siempre recibe un cuidado especial. Me afeito con Gillette Venus Skin Comfort, que tiene barras de gel humectantes. Cuando quiero sentirme cómoda, apenas deslizo y estoy lista. Mi piel, mi manera. Gillette Venus Skin Comfort. Y Mariela, la turca, que está aquí de largo y de fiesta, que se puso de fiesta. Que no decaiga, Mariela, arriba. Para alentar a Argentina, para alentar a Argentina. Hay que seguir adelante. Sí, sí, sí. No empiecen a criticar ni nada. Nada. Esto depende de Argentina, depende de nosotros. Lógico. Hiciste una nota con la esposa de Cabezón Ruggeri, ¿no es cierto? Hice una nota con Nancy, ni más ni menos que la esposa de Oscar Ruggeri, campeón del mundo y capitán de la selección argentina. ¿Cómo es ser la esposa de un campeón del mundo? Sí, una charla de mujer a mujer, muy relajada, contando su experiencia de lo que es ser la esposa de un elite y de un campeón del mundo. Eso en un ratito. También la palabra de Maxi López, antes de irse de Argentina. Y noticias de último momento sobre Wanda Nara, que va a contar Paula Varela en un minuto. Un título, Paulita. Un pic. Un anticipo. Bueno, tenemos resolución con el caso de la ex empleada Carmen, de la ex empleada de Wanda que la había denunciado. Bueno, todo eso en un minuto. Ahora una excelente noticia para todos tus viajes. Llegó Multitravel.com con los mejores precios en aviones, hoteles, paquetes y todo lo que necesitas para tu próximo viaje. Compará ya la opción de Multitravel.com segura y en cuotas. Pocatés. Entrá ya a Multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó Multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Bueno, las redes no perdonan y han hecho su catarsis. Están en pleno apogeo ahora, están en pleno incendio. Viste, porque es la maldad, con humor, pero maldad al fin. Se hace presente después de la derrota frente a Arabia Saudita de esta mañana en los Malditos. Después del arranque fallido, que los goles anulados. Chicos, si no era una goleada. ¿Entendés? No se puede posicionar. Maldito va. Por el autaro. Se adelanta, se adelanta un dedo. Una uña. Un hombro. Se adelanta. Un hombro. Un hombro. Podemos así con un hombro. ¿Entendés? Si tenés muy dotado, se te escapa la delante. La rata. Sí. ¿Qué haces? Se te adelanta la rata y te aluna el hombro. No se puede así, chicos. Aquí. ¿Puedo comer torta o vas a cobrar un sal? Pregunta Messi. Claro, querido. Madrugando para trabajar, para ver a Argentina. Aquí las dos opciones. La moda cuando madruga para trabajar, cuando madruga para ver a la selección contento. Ahora no tanto. Está caído, eh. La sábana de la cama cuando cenás coniflor. ¡No! Así es cuando cenás la sabanera. Depor está en otra, re en otra, pensando por qué es tan gil que Tini no le dice te amo. Claro, está en otra cosa Depor en el partido. Y piensa en Tini, Tini y así nos vano, ¿cierto? Tini, Tini, Tini. ¿No puede ser? ¿Me estás jodiendo? Ma, ¿sabes cuántas veces grité? ¡Goles que no eran! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres veces grité goles que no eran! ¡Tres! Así no se puede. Me pasó, me pasó. Vamos a hacer una cosa. Que se juegue el partido y cuando termina nos avisa en qué goles podemos gritar. ¡La puta que los parió! ¡Eh! Porque así no se puede. Claro, viejo. Un vecino está haciendo asado, hermano. A las 7 de la mañana. Hacemos una civilización inevitable. ¿Porque entendés que el tipo estaba haciendo asado temprano? Para festejar. ¡Gol! ¡Mirá de nuevo! ¡Barsky! ¡Mirá de nuevo! ¡Barsky pone un resultado parcial que sorprende al mundo! Nadie, absolutamente nadie esperaba esto. ¡Y no, estamos golpeados! ¡Barsky! ¡Barsky, no! ¡Muy para abajo! ¡Sin humor! ¡Otro gol! ¡Kelly Olmos recalculando! ¡Aquí! ¡Excelente! ¡La ministra de trabajo que dijo que había que ganar el mundial, que era bueno tener laburo era lo de menos! ¡Un parte de la inflación, Kelly! ¡Se levantó mi germu! ¡Vino caminando despacio! ¡Se paró al lado mío! ¡Y gol de Arabia! ¡Y ustedes la defienden! ¿Verdad? solo maíz dos posteos no puede ser fue regol lo dejo tu posteo siempre me botan y todavía falta lo peor ir a laburar que difícil arrancar los inventos más grandes de la historia la rueda y el Divo Martínez el Divo Martínez el segundo tiempo padre dame mano porque fueron dos muy al hilo primer tiempo, segundo tiempo aquí dejadme un mensaje dejadme un minuto acá Vicky en el primer tiempo pobrecita y después muy tiradita esa era del mundial 2014 se acuerdan cuando fueron las dos en el 2014 ahora si fueron pero es siempre la misma es ella siempre Vicky era Vicky versión 2014 cuando había ido y la otra estaba muy tiradita y sigo cuando fue a ver el papa te pone en su cabeza agarra o se la pasa a Messi agarra o se la pasa a Messi dale miénteme haz lo que tú quieres conmigo agarra o se la pasa a Messi agarra o se la pasa a Messi miénteme haz lo que tú quieras conmigo miénteme O se la pasa a Messi o canta a Timmy, porque así nos va, te das cuenta. No sabía que el Mundial se jugaba con bar. Si ponen un bar, sí que iría con Belarga. Que el humor nunca fue lo suyo. Que vuelva Camila Holmes por aquí. Y piden por favor que de Paul vuelva con su ex. No puede ser que nos vaya ganando un equipo dirigido por el Príncipe Slay. Bien, bátenme. Es frantera. Es frantera. Es igual, es el francés. Es frantera, es frantera, es una de las mejores. No puede ser que nos vaya ganando un equipo dirigido por el Príncipe Slay. Mátenme. Y sigo. Y todavía quedan 29 votos de la TV. Dios. El tipo que todavía tiene que panchar. Con la hora 30. Mi amor. Y está seleccionado aquí, comiendo las últimas panturas con el postpartido. Muy tiradito, pobrecito. Yo alentando con toda la selección sin saber lo que es un penal. Totalmente ida, Vicky. Y sigo. Ay, qué largo. Uh, Silvia Zuller sacada. No. ¿Qué le pasó a Silví? Zuller está poseída. Papelón nunca visto. Bochorno superador. A la goleana en Suecia del 58. Al debut del 90. A la eliminación del 2002. Hace historia. Al descalabro del 18. Esto es peor. Eliminatorio. Y se lo merecen. Conficarás con la gananza a México y a Polonia. Serabia tiene vuelta el partido. Si quieren, pueden no volver. El peor escándalo de la historia. The end. The end. El apocalíptico. Ay, Dios. ¿Será ella la posta? Porque me parece como mucha maldad. Es Silvia Zuller. No la veo tan mal en ella. Es la cuenta de ella. ¿Estás saliendo con un periodista deportivo, Silvia? Claro, que tiene tanta... Tanta edad. No, oye, no subestrimos a Silvia. Silvia fue futbolera siempre. Siempre, toda la vida. Porque el hombre tiene que darle los datos. Ella conoce todos los planteles, mi amor. Pero no lo dije por eso. Porque veo como una tanta maldad. No la veo a Silvia con esa maldad. Pero el fútbol saca lo peor de uno. Pero ¿sabes qué pasa acá? Lo peor de cada uno. Es gateado. Sí, la cuenta de Silvia es ok. Es Silvia Zuller. Silvia, ok. Ok. Es otra, es otra. Yo en el trabajo fingiendo que me interesa el Mundial para comerme todas las medialunas de desayuno que compraron. Aquí. Y sigo. Las crees preocupantes. ¡Impuesto al Panárabe! ¡Hacito! Acá, desde hoy. Decretado. Esa la apoyo, esa la apoyo. Alberto ya desde hoy manda impuesto al Panárabe. Es espectacular. ¿Entendés? Es el castigo que se merece. Muy bien. Y sigo. Escalón y corriendo de por el entretiempo. ¡Bien! Escalón y corriendo de por el entretiempo. Con la chanquita, ¿qué tiene la voz? Con la chanquita para afajarlo. Claro. Y sigo. Muy raro, de porcito. De Paul hoy. Ahí está. Esta es cine con un fanático que se sabía la acorde. Ah, esta aquí con el fanático del otro día. Claro, pero hizo subir. Lo hizo subir al chico. Este es de Paul hoy, claro. Está en otra cosa. Claro, da cuenta. Y sigo. Ahora sí, lo que resta de un día. ¡Ay, yo! Arrastra el chanquita. Arrastrando. Estamos así. Así vamos a andar todo el día. No se puede hacer más. A su lado. A su lado caído. Así vamos a estar todo el día. A la rastra. A la rastra. Uno más. Se tentó más allá. Son los tres tiros que me voy a pegar. Tiro, tiro, tiro. Tiene que aprender fuego esos botines, Mufa. Tiene que aprender fuego esos botines. Ay, sí. Casi que estoy haciendo campaña para que largue esos botines a la mierda. Eso fue. ¿Cuál es el último? Sí. Malditos posteos. Sí. Había dos lindos. Dos más. El de Messi, ¿no? Y el de Scioli, ¿no? Che, ¿por qué le da? ¿El de Scioli lo tenemos? Es humor, chicos. ¿No aseguro? Es humor. Es humor. Ustedes que saben de fútbol, ¿por qué le dan tanto a De Paul? Aquí está el de Scioli. Con Scioli de nueve era un golazo. ¡Ay, no! ¡Claro! ¡Muy bueno! Con Scioli de nueve era un golazo. Tiene humor, Scioli. No tenía problema con el tema del brazo. Porque, chicos, fue el... El humor negro también es humor. Es humor. Y Scioli es el primero que se ríe. ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! ¡Ay, pa! Siempre tarde. Es humor. Es muy negro, es humor. Difícil, pero bueno. Muy a rabia. Lo tenemos a Diego. Está Diego en Qatar. Nos vamos a Qatar con Diego Costa, que es nuestro responsable. En un estado de depresión suprima. A ver. La depresión es muy fuerte. Le digo los antidepresivos en la valija, ¿eh? Estaban ahí a full. Había un tema con los medicamentos para entrar acá. Y nos quedan las cuotas por pagar. Y nos queda todo, como decían, decían con los memes. Estamos, te digo, la verdad, pensando en qué vamos a hacer. Porque no sabemos si cometer un delito de ir a un penal o pedir en el VAR un penal. Porque estamos, no sé, estamos como locos. No podemos creer que con el brazo de Lautaro Martínez adelante se nos cayó todo el prode. Porque Arabia, aparte, ahora rompió el prode. El que puso que ganaba Arabia, ahora está, te digo, dándole al habano arriba. Sí, hoy escuchaba en las páginas de apuestas que Argentina pagaba 1.70 y Arabia pagaba 2.36. Una cosa de locos. Así que, de verdad, el que puso en las páginas de apuestas deportivas, hizo... ¿Por qué no? Porque no iba a... El que puso dólares, cobrará dólares. No, tremendo, tremendo. Dieguito, contanos un poco. El que puso Arabia, recibirá dólares. Contanos un poco cómo lo viviste ahí, la gente, cómo era el ánimo, obviamente. Pero bueno, todo lo que estaban ahí. Sí, sí, Adri, compañeros, compañeras. Bueno, mirá, arrancamos en una fiesta espectacular. La entrada, argentinos con árabes abrazándose, todo. Aparecíamos locales, escuchaba la canción de los argentinos por todos lados. Entramos al estadio y ahí ellos son muy fuertes acá. Estamos sobre su tierra, en la península arabia. Entonces dijeron, bueno, acá tenemos que ser locales. Y fueron locales, los cantos, los gritos. Cuando empezó ganando Argentina y el segundo gol, ahí dijimos, listo, esto es una fiesta. Ellos dijeron, se va a dar la lógica. Pero después empezaron a levantar y eran unas máquinas físicamente, te digo la verdad. Viendo el partido, parecía que eran... Eran canguros, faltaban, que no sé. No sé, un equipo de 11 gacelas. Parecían con resortes esos pibes. Sí, quitándolo todo con esa camiseta verde. Yo dije, se van a cansar, ya se van a cansar. Todas las pelotas divididas iban para ellos. No pasó nunca. Y el arquero, y también... No, no, y Argentina lento. Sí, 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 Argentina lento, enredado, con pocas ideas. Te digo que ni los botines dorados de Messi nos salvaron para meter esa pelota que nos dé la victoria. Y a partir de ahí, el nerviosismo, la caída, la gente nuestra, que somos eufóricos en el banderazo. Ayer, una fiesta total, bajó el público argentino. No se esperaba este golpe y esto lo sufrimos. Y un silencio, hay una soledad. Porque aparte no te podés agarrar el pedo triste. Desde el último te vas a buscar el pedo triste, te vas a chupar hasta caer, hasta volcar. Y ahí no podés estar. Para olvidar, para olvidar. Mirá lo que es, se puede hacer un paneo bien. Mirá lo que es el desierto que es ese lugar. Es el estadio más grande de todo, donde se va a hacer el partido final. La final se va a jugar ahí. Es cierto, y hoy Argentina. Sí, le mostramos exactamente, le mostramos un poco cómo quedó la zona desértica. Los argentinos se fueron rápido, que recién quisimos cursarnos a los últimos. Y dijo, no tengo ganas de decir nada, no quiero hablar nada. Así que bueno, no podemos, solo quedan los voluntarios. Y sí, acá jugamos de nuevo, hay que romper la racha porque contra México se va a jugar aquí. Y ahí bueno, a ganar o ganar. Diego, ahora todo obviamente es angustia y depresión, pero escuchamos a Messi con mucha depresión. Pero escuchamos a Messi muy firme, lo mismo Scaloni, el grupo fuerte, dijeron. Más allá de que obviamente no vamos a hacer un análisis futbolístico. Pero, ¿qué sentís o cómo se vibra el plantel más allá de la tristeza? ¿Se puede dar vuelta a esto? Porque el sábado es México, que no es fácil. Ay, Luli. Ay, Dios. No, no, sobre todo, este era el partido que había que ganar. Pero también hay que ser optimistas y decir, este era el partido que podíamos perder. A ver, si podés perder un partido, perdés el primero. El primero, obvio. Son siete partidos un mundial. No puedo perder a partir de la zona de eliminación. O sea, puedo perder uno en la fase de grupos. Bueno, perdemos este. Este era el más fácil, había que ganarlo. Pero bueno, de último se perdió uno y ahora sí. Si no recuerdo mal Camerún, que acá me apuntaba Rodri, que si hay algo que sabes de fútbol, igual que yo. Que Camerún también nos sorprendió y después, no sé, creo que revertimos, ¿no? Llegamos a la final. No sé, ¿qué pensáis, Diego? Exactamente, esa sorpresa inicial que Camerún nos mató a patada, lo pegaban a Canigia que volaba por todo el lado. Ese partido fue así y después Argentina llegó a la final. La final, bueno, todos sabemos lo que pasó, pero le digo que hoy con el panorama que hay, si llegamos a la final somos Gardel y podemos justificar toda la inversión y el presupuesto. Exactamente, se le caía la pera a la gente con esto que decían recién también en los memes. Diego, contanos un poco de ese estadio. A Messi te completo. Sí, dale, completa eso, completa eso, por favor. Sí. Te completo la pregunta que me hicieron antes. Entonces, habló Messi, estuvimos recién en la zona de conferencia, dijo, ahora tenemos que mostrar que somos un grupo unido, ahora vamos a recuperar, cometimos errores y lo sabemos, pero vamos a levantar y vamos a demostrar que somos un grupo. Nos sorprendió un poco el nivel de Arabia, pero nosotros sí cometimos errores, o sea, él se da cuenta que el equipo no jugó bien y él también, él estaba caído porque viste que es un jugador muy anímico. Sí, obvio. Entonces ya lo veía a Saleo que andaba ahí dudando. Lo que pasa es que, chicos, en el primer tiempo, yo opino de... Opino como de hincha, María, como si no, sin saber. Pero digo, a cualquier persona, digamos, que te anulan tres goles en un primer tiempo, creo que desanima, entiendo que ellos están preparados, que entrenan para esto, que juegan al fútbol desde que tienen 10, 12 años, pero digo, más allá de eso, digo, que hayan metido tres goles y que esos tres goles hayan sido anulados, entiendo de manera justa, porque el VAR así lo determinó, digo, que te tira para abajo, por eso arrancan un segundo tiempo jugando como jugaron, ¿no? Mal, mal, mal jugado, parecía que no estaban en la cancha, digo, Depol no sé dónde estaba. Sí, sí, la verdad que el segundo tiempo Argentina se derrumbó, se derrumbó anímicamente y ellos crecieron anímicamente todas las pelotas de clima, todo pa, pa, trababan, metían. El arquero también, no. Te digo, eran unas bestias, pero bueno, el arquero, figura, lo aplaudían, el partido de su vida, el arquero, no se lo va a olvidar nunca más. No, no. Este, puteaban a alguien los argentinos en la tribuna, puteaban a alguien, había alguna puteadita para alguien, ¿con quién se la agarraban? Viste que siempre hay un chico apiatorio. Mirá, el famoso murmullo, sí, empezó a llegar el famoso murmullo, sobre todo con Pueblo Molina, que es el lateral derecho, que cometió un poco un error ahí en uno de los goles en el segundo, sobre todo. Entonces ahí ya había como un poco de murmullo y cuando cambian al Cuti Romero, que es uno de los defensores más importantes, sale y vos decís, ¿por qué lo sacó? Venía medio lesionado. Empezaron a decir, y porque no estaba al 100%, ¿cómo lo va a poner? Bueno, las típicas críticas que empiezan a suceder, sobre todo cuando el resultado no se da, pero el murmullo estaba, hay mucha banca porque veníamos con mil partidos, 36 partidos sin Víctor, así que todavía hay banca, pero fue un golpe duro porque perdés el Víctor en el Mundial. ¿Y la hinchada puede, o sea, puede arengar? No sé cómo se vibra ahí, digo, ¿cómo, cómo, cómo, la Argentina, digamos, particularmente, la Argentina, que es lo que me importa a mí, lo que nos importa a todos nosotros, digo, arenga al equipo, el equipo siente eso, o sea, ¿se vibra o no? Sí, sobre todo en el primer tiempo cuando Argentina empezó ganando y estaba bien y parecía que se iba a dar la lógica, había aliento, estaban los bombos, todo, lo que nos sorprendió es que los árabes no te dejan cantar, empiezan a cantar la hinchada argentina y eso no se... Por eso yo escuché, por eso lo pregunto, porque no, escuché como que no, no se podía, como que había algo del cántico que después en un momento empezó como a mermar y que no, 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 no te podías expresar como querías. Pasa que eran millones ellos ahí adentro, también. Eran un montón, tenían esas canciones que te digo que meten miedo, viste, que la bandera tiene como un sable y son todos como que... Sí, te atemorizan. ¿Y qué cantaban los argentinos? ¿Hay algún cántico? Yo estoy con el cántico, ¿algún cántico de este partido? Porque todavía yo no sé qué cantar. El que no salta es en inglés, el inglés cantaba. Te digo, sí, no, ahora hay una canción de La Mosca. A ver, esa, la tenemos. Ah, la están cantando. Pero te digo que... ¡Escuchas! ¡Esa es! Es terrible, es terrible. Esa es, Liguito, esa. Gracias, Liguito. Volvemos en un ratito a acompañar este momento que, bueno, lo que necesitan es nuestra esperanza. Oh, siempre, 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 siempre. No hay que perder la fe. Pero hay que hacer catarsis con el humor también. Sí, por eso, segunda parte de Malditos. ¡Post! ¡Post! Porque las redes están imparables. Ah, sí. La maldad no tiene límites. La ironía, el humor negro, todo el descargo, la catarsis que haces en Twitter y te sentís que, ay, qué inteligente, qué original que soy. Y de paso, bueno, nosotros gastamos un poco sin decirnosotros tanta cosa y poniéndolo en manos. Ay, no. Y en boca de quien lo dice. Pierde el primer juego del Mundial contra la Arabia Saudita. Once fechas de Coldplay en Brasil. ¡Qué día feo para vivir en Argentina! Los argentinos yendo a buscar a Timi, Timi, Timi. ¡No, pobrecita! Todo el mundo lleno de antorcha. ¡Pobrecita! El que se quedó dormido y prendió la TV a las 8.25. ¡No, mames! Con esta cara. Porque sabés qué pasa. Es muy bueno. Yo puse despertado en 8.20. ¿Cómo? ¿En 8.20? Yo todos los días lo pongo 8.20, yo lo puse 8.20. Pero hoy no era día. Y cuando abrí los ojos dije, no. Sigo. Las caras de Guillermo. Cami Holmes, tirale un qué onda, desaparecido a Depol. Argentina, entera de pie. Te voy a decir, dale, dejá un mensajito. ¿En qué andás? Hacéle un en qué andás, poné. En qué andás, sí. Di María, después de buscar los pases a la luna que le daba a Depol. Porque se la tiraba muy alto, muy alto. Lo que corrió, Fideo, por favor, lo que corrió. Di María, después de buscar acá, ahí está el problema de Depol. Y le ponen, acá está el problema de Depol y le ponen el botín con la triple T. Tini, no salgas a la calle por otro día. Pobre pida, ¿eh? Ya puedo hablarle a la gente de temas de trabajo. O hay como un mini duelo que tengo que respetar. ¿Me confirman, please? Hoy no es el día. Ya se va, hablamos otra cosa. Después del mediodía, sí, sí. Después de que termine el partido de México-Colonia. Se pregunta, ¿ya puedo hablar a la gente de temas de trabajo? O hay como un mini duelo que tengo que respetar. ¿Me confirman, please? Y sigo. Mini duelo. La Fib mirando la tribuna. Es lo mejor que escuchas al momento. Vayan por todos esos culo con rosca. Vayan por todos esos culo con rosca. Vayan por ellos que están tan contentos de estar en Qatar. Aquí, sí. ¿Dónde está Tini? No, es el petular sacado. Es el petular sacado. Sacado. Y lo agarran de atrás para pararlo. ¿Dónde está Tini? Dios no ayuda a una mierda al que madruga. Confirmado. Coincido. Ay, buenísimo. Al que madruga al que madruga lo ayuda. Nos han criado con esa basura. Al que madruga a alguien lo ayuda. ¿Para qué? Dios no ayuda a una mierda al que madruga. Lo tengo confirmado. Vamos a tener que ir viendo el tema de las aleviaturas de los países. Porque sale por hongas. Acá te queda, ¿entendés? Pero a Portugal y Nigeria. Portugal y Nigeria quedan por hongas. ¿Entendés? Hay que tener cuidado. Claro. Qué bueno reírnos en el medio de tanto tristeza. Nunca terminé de entender bien cómo funciona el offside. Y está en Estados Unidos que no entiende nada. ¿Entendés? Esa frase me la dijo hoy, Rodrigo. Cuando le decía lo del offside, el offside me dice, pero yo nunca terminé de entenderlo. Le digo, ahora que el mar lo decide. No, no termino de entenderlo. Cuando sale la pelota, el primer modo, fuera de juego. Imaginaria, no hay más imaginaria ahora. No hay más imaginaria. Está el bar. ¿Cómo funciona eso? Hay 12 cámaras que cruzan líneas. Un chip la pelota. Un chip la pelota, claro. Y hay cámaras que cruzan la pelota. Impresionante, chicos. Ah, la pelota tiene un chip. Claro. Sexual. Le quitaron la gracia. Esto es un juego, señores. Es un juego de pillos. Hay que jugar. Es potreo. Hay mucha guita en el medio, amor. Picardía. Pero si no jugaron con la play, viejo. No, bueno, pero la guita. La guita mueve al mundo, chicos. Al mundo mundial y a todos. No, 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 no. Entonces es como que faltaba. Y a todos le caen a Depol, digamos, porque es más pediático. Y para el Twitter de Garpa, pero también el equipo se desconcentró. No se entendió mucho con Messi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Turca, vos sabés más. No se entendió mucho con Messi. Y ellos son sociedad. En el primer tiempo hicimos un partido, un juego digno. Lo que pasa es que Arabia, impensado, a los 8 minutos le hicieron dos goles. Chicos, no lo pudieron. Sí, pero está mal eso de impensado. Digo, el enemigo es el enemigo. No, pero es impensado. A distancia. Estaba todavía en estudiado. No, no, no. No subestimaron al enemigo. ¿Terminé acá o quedaban más? Ay, quería más. ¿Hay más? Hay más. Aquí. De acá ya perdimos el partido. De acá ya perdimos el partido. Pueden así. No, no sean así contra así, chicos. O los del rojo. Y sigo. Mi abuela se enojó y se fue a barrer la vereda. Muy bueno. Curiosa la abuela. Curiosa la abuela. A la puteada. Después de partida se fue a barrer la vereda la señora. Está bien. No es necesario que demostremos todo el tiempo nuestra condición de país experto en la adversidad. Excelente. Es necesario. Excelente. Tal cual. Y el de abajo. El de abajo es el gol. Y el de abajo le pone, me cago en la resiliencia. Somos eso. Y somos eso por mí. Todo el tiempo no. A ver, ¿cuántos goles hay que meter para que valga un gol? ¿Cómo es el cambio del gol blue? Vuelvo a empezar. ¿Cuántos goles hay que meter para que valga un gol? ¿Cómo es el cambio del gol blue? ¿Cuántos anulados vale un válido? El dólar gol. Muy bien. El toro a mí. Y sigo. Estoy haciéndolo, che, al toro, no los vi antes. Estoy leyendo acá en la pantalla, yo lo sé. Che, con toda esta manija del mundial y de fútbol me dieron ganas de patear. ¡Finales a febrero! La triple T, tragedia, trastorno, tristeza. Desde hoy, la triple T es tristeza, tragedia y trastorno. Cammy Combs en su casa. Acá. Hizo todo un círculo de velas. Tomá. Un hechizo. Y uno más, el último. ¿O fue este el último? Este es el último. Más malditos posteos. Y si conseguimos la... ¡Qué bueno! Me encanta. Lo vamos a seguir poniendo. Ay, Dios mío. Porque por lo menos nos reímos en medio de la... La desgracia abre la puerta de la oportunidad. Hay que tener fe, hay que tener fe. Dios quiera, Dios quiera. Ay, Dios quiera. Decíamos antes, como ves, Mariela, ¿cómo está un jugador ahora? Vos que obviamente también sos la mujer de un tipo muy exitoso, campeón de América. ¿Cómo está ahora un tipo en la concentración? ¿Necesita el llamado de la familia? ¿Prefiere no tener ningún tipo de contacto con nadie? No, 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 ahora están todos juntos y el afuera no va. No va, no, 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 ahora creo que están todos un poco bajoneados, pero bueno. No, si no dejaron entrar ni al Kun Agüero, que quiso ir a saludarlos y no lo dejaron entrar. Es muy ermitaño, más con este resultado. Yo supongo que esto se va a revertir. Argentina aliente, porque es fútbol, puede pasar. Y bueno. ¿Qué te dijo el turco? ¿Qué te dijo el turco? Tengo un audio del turco. Sí, sí, pero resumíme lo que dijo. ¿Qué? Lo que te estoy diciendo yo, que bueno, que hizo un primer tiempo muy digno, que estuvo muy bien, y lo descolocó el segundo tiempo con dos goles de Arabia. Escuchame, te llevo algo más terrenal. Vamos a suponer que vos sos Cammy Holmes. Sí. Después de lo que pasó con Tini, The Poi. No se tome como maldad esta pregunta. Hay que preguntar. Poner a música. Siempre hay que preguntar. No, no, no. Bueno, se disfruta que haya jugado como el culo Rodrigo de Paul. Después de lo que le pasó con Cammy Holmes, vos, mujer, tirada y desesperada. No, no, no. Ahí la tenés. No, no, no. Después de tantos años de acompañarlo, yo creo que no. No por lo que tienen hijos, por la familia. No, no, yo creo que ella lo quiere un montón. Pero ella sigue enamorada de él. Que volvería con él, ¿crees? Sí, volvería con él porque yo creo que él es el amor de su vida. Es una chica súper humilde. Es hermosa. Apostaba a la familia. De repente surgió esto de Tini. Y por eso yo decía el otro día que, bueno, hablábamos así, intercambiábamos con Mariana. El tema no es porque si Tini es cantante o porque... El tema es el problema o cuando surgen problemas mediáticos. Claro. Que eso al jugador lo liquida. Obvio. Y hasta lo puede dejar afuera de un mundial. O por ejemplo, no me quiero extender mucho, o por ejemplo, cualquier tipo de problema legal, sea villa, cualquier tipo de lugar de excesos. No sé, muchos jugadores... El tema de De Paul es que él eligió lo mediático también. Porque al engancharse con una chica como Tini, querer blanquearla, digo, que está en todo su derecho de hacerlo. Después la tapa de Rolling Stone, después las notas que... Las redes sociales, Mariana. Es inevitable. Claro, el movimiento a través de las redes sociales, porque vos podés elegir estar con una... ¿Cómo podés elegir? Sí, pero el problema central, lo mediático, fue en lo familiar. El fútbol es familiero, es familia. Está todo muy concentrado en la familia. Por eso siempre le decían a De Paul, quienes estaban cerca de él, bajar el perfil, bajar el perfil, bajar el perfil. Siempre. Lo venimos contando desde que todo esto estalló. Siempre. Tini no tiene... Tini no tiene... No, no, no. Esto es fútbol, no tiene nada que ver. Es una visión machista. Es una estrella. Y lo que leíamos también son chistes. Pero estas son las consecuencias, lamentablemente. Las consecuencias sí. Es una elección de él. Él quiso estar en esta picota, él quiso estar en el centro de la encena. Es que no, él... A él le encantó. A él le encantó. Él eligió una chica, se enamoró de una chica popular, se enamoró de una cantante internacional. Hiciste una nota con Nancy Ruggeri, ¿verdad? Sí, con Nancy. Bueno, la vamos a ver y después comentás un poquito las sensaciones. Dale. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una pileta. Y bueno, se le rompió el aire acondicionado, ¿viste? Porque a él no le gustaba ir a la pileta. No le gustaba hacer vida social. Él entrenaba y estaba en el departamento. A mí me encantaban los chicos con rulos. Así que en cuanto lo vi lleno de rulos, me encantó. Se dice que Bilardo le puso fecha de casamiento. Sí, sí. Cuando nos casamos, o sea, lo vendieron a Oscar un domingo, ponele. Y nosotros nos íbamos a casar a fin de año. Y ese domingo, después de River, viene y me dice, me vendieron a España. ¿Qué te parece si antes del jueves nos tenemos que casar y nos tenemos que ir? Noche. Una locura. Me la tomé como loca. En tres días nos casamos por civil nada más. Pero hubo despedida soltero. Bilardo nos consiguió el registro civil. Y bueno, y nos casamos y nos fuimos. Una locura. Pero estuvo bueno. ¿Cómo te llevabas con las mujeres de los jugadores, con Claudia, con Mariana Ananis, con Laura? No, teníamos un equipazo las chicas. Un equipazo porque, bueno, Bilardo es el que nos unió al grupo un montón. Era como que él quería a la familia y quería que vayamos a las concentraciones. Íbamos a tomar mate. Estábamos siempre con ellos. Al mundial de México, fuimos un montón. Y bueno, es el día de hoy que nos seguimos reuniendo. Las chicas. Sí, las chicas del 86 nos seguimos reuniendo. Bueno, ahí esa charla divina, ¿no? Sí, ahí veíamos, bueno, contemporáneas a vos y bueno, y la verdad que ella ahora también va a estar sin Oscar durante todo este tiempo. Porque como vimos el otro día, está comprando, pero está yendo para allá, ¿no? No, no, no. Ella viajó hoy. Ah, viajó. Así que bueno, viajó a Qatar. Está divina. A Kande le falta poquito para ser mamá a su hija. Uy, qué lío eso. Y Kande me decía... Tiene dos nenas. Dos nenas. Sí, pero Kande, que está embarazada, me decía en la gala de personajes del año, espero que papá esté. ¿Cuánto? Pero para sumar, espero que esté. Sí, bueno, pero viste que a veces se puede adelantar y el mundial termina. ¿Cuándo tiene fecha ella? Supuestamente, primero, últimos días. Igual está panzona, la nena tiene un kilo y medio, está toda armadita. Así que divina, divina Kande. Bueno, siguiendo con toda la línea mundial, tenemos las noticias de último momento de Wanda, que va a contar Paula, y esta nota con Maxi López. Tenemos la nota con Maxi López antes de irse de la Argentina. Antes de irse a la Argentina, que vino al casamiento de uno de sus hermanos, y bueno, estuvo acá, y habla de todo, y habla de su relación con Wanda, y también de su relación con Mauro Icardi. ¿Cómo se ve la paternidad? ¿Qué se viene? Bien, está muy... está contenta, está feliz. Estamos, la verdad, que súper bien. Hace poco estuvo Wanda acá en la Argentina, habló muy bien, dice que están muy bien ustedes también, que se llevan muy bien. Estamos bien, está bueno más que nada por los chicos y por toda la situación, así que estamos trabajando juntos para que los chicos puedan crecer en el mejor de los ambientes. Nos costó varios años, pero bueno, creo que tenemos que seguir por la misma situación en la que estamos. ¿Con Nora hay vínculo o no? Sí, sí, el mismo que con Wanda, ella está siempre con los nenes, da una mano, así que súper bien. ¿Cómo la ves a Wanda ahora que está incursionando en la tele? ¿Viste? ¿Tiene ganas de hacer televisión, conducir? Que haga lo que quiera, que sea feliz, que los chicos estén bien, y es su vida y no me gusta tampoco hablar de la otra parte, me concentro más en esta parte de acá. ¿Con Mauro hay relación, hay vínculo en algún momento, charlar algo o nada? No, 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 el vínculo lo tengo con ella y como te dije antes, tratamos de trabajar en conjunto como para que los chicos tengan su proceso en la escuela, sus deportes, sus cosas, y tratar de organizarnos para darnos una mano cuando ella viaja o yo estoy o yo viajo, está ella. O sea, ese es el vínculo que tenemos ahora. ¿Y cuando salen las redes, esto de que, por ejemplo, Mauro estuvo haciendo un vivo y uno de tus hijos opinó por la supuesta separación, el romance con Elegante? Yo te digo, la verdad me tengo afuera de todas las cosas que pasen en esa parte de ellos. Yo me concentro más en los chicos y todos los problemas que puedan llegar a tener o no, tienen que resolverlo, ellos son grandes. Ahí estaba Maxi López, que bueno, que obviamente está alejado del fútbol, va a ser papá, se hizo cargo de un equipo de fútbol, está, digamos, vinculado al fútbol, pero no, obviamente, como jugador, uno de los hombres que más pases ha tenido en la historia del fútbol argentino, ha pasado por muchos lugares, con lo cual ha sido de una muy buena fortuna. Y bueno, habla bien de Wanda, se preocupa por los chicos y a Mauro lo deja como un poquito de lado, ¿no? Bueno, después del corte nos cuenta Paulita las novedades, entonces, acerca de la definición judicial del caso de Wanda Nara y su empleada, su ex empleada Carmen. Gracias por venir, Trujita, ¿eh? ¡Qué hermosa frase! Nos hacemos un corte y ya venimos con más socios del espectáculo. ¡No toca botón! ¡Ya venimos! ¡Arriba los socios! ¡Ay, más socios del espectáculo! ¡Se vienen los escandalones! Ya vienen los escandalones, ya vienen los escandalones, pero Jorge Lanata presenta una investigación de esos temas de los que nadie habla. No te pierdas H, lo que no se nombra. Temporada completa disponible ahora, solo en Star Plus. Mirá. Dale, mirá. A las armas las maneja el miedo. Creo que hay que hablar de la eutanasia. Alentar a la selección argentina hasta acatar con caramelos antibióticos FECOFAR. FECOFAR, mirá. Caramelos antibióticos FECOFAR. La solución celeste y blanca para el alivio del dolor de garganta. Somos Argentina. Somos FECOFAR. El dolor de garganta. Los partidos se ven mejor en la cama y se disfrutan más en un colchón Canon. Por eso encontrá tu Canon ideal para alentar al equipo. Canon tiene la mejor selección de colchones para vos. ¡Lúcate! Podríamos decir que Canon es mucho más que un colchón. ¡Opa! Y es el lugar donde pasamos más tiempo del que creemos y eso lo hace tan importante en nuestra vida. Y Canon, Canon es mi colchón. Antes de subirnos a la escalera de colores en Los Escandalones, Paula Varela nos cuenta noticias de último momento sobre Wanda Nara y el juicio con su ex empleada, Carmencita. Exactamente, Rodri, porque salió el sobreseimiento para Wanda, para Mauro y Cardi y para Norita Nara, que también estaba denunciada por Carmen. Ellos estaban denunciados por trata de persona y reducción a la esclavitud. Ahí te estamos mostrando toda la papeleta legal de fuentes judiciales que recién nos acaba de llegar, donde dice que los tres han sido sobreseídos. Frente a eso, obviamente, Carmen, la ex empleada de Wanda, podría apelar, pero lo que vio hasta ahora el fiscal y el juez es que no hay pruebas y por eso queda anulada, digamos, la causa y es el sobreseimiento. Hay que decir que el sobreseimiento por el tema de reducción le da servidumbre. Wanda Nara le debe guita y si la tenía en negro. Trata de persona. Eso es, trata de persona. Eso seguramente se tendría que hacer cargo. En el caso de esto es porque la acusaban de un delito enorme. Gravísimo. La verdad, gravísimo. Con lo cual, bueno, evidentemente, no había ningún tipo de prueba, pero si debe guita por los honorarios tendría que pagar. Bueno, eso ahora, es raro que no aparecen Wanda y Mauro, viste, en esas vacaciones. Están, pero fotos juntos. No ha habido fotos juntos todavía. ¿Siguen ahí? Los dos están en Maldivas, pero no se muestran juntos. Con lo cual, por lo menos, ella no está dando ningún indicio de una reconciliación. Él tira a ver los comentarios. Se la ve contenta. Ella sí está muy divina, preciosa, con el bonito. Él también sube, pero viste, no... Siempre por separado. Siempre por separado. Nos llama la atención. Pero bueno, la cuestión judicial, entonces, está zanjada para Wanda. Hablando bien, justo lo habíamos hablado. Ah, mirá. En cola. Está zanjada. Bueno, pero está resuelto, en definitiva, el temita, ¿no es cierto? Está sobreseída. Sobreseída. Libre, Frido, Wanda. Frido, Wanda. Escucha lo siguiente. Le rezamos a Dios bendito y al querido Escaloni. Ahora vamos a hacer... Hacemos... ¡Escandaloni! Es un escandaloni. Es un escandalon. Es un escandalon. ¡Oye! Escandaloni. Es un escandalon. Escandaloni. Arranca las escandalonas con otra canción, señor Viquillo. Claro que sí. Escandalones, escandalones. Este es un show distinto a todos, te harás sorprendido. Escandalones, escandalones. Tienen grime y cenizas a montones. Tienes a ver, tienes algunas dudas. La vida es hoy, las redes nos abruman. Por eso siempre lucimos y bachares. Te traen las novedades y se dudo algo más. Aquí damos a los escandalones, entonces. Es bueno, muy bien. Te hagan el ritmo, señor Viquillo. ¿Cómo va y no me soné? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Escandalones, escandalones. Tienen grime y cenizas a montones. Bueno, escandalón número 5. A ver. Arrancan con el reality de Qatar. Esto que vamos a mostrar todo previo a las desgracias del momento, ¿no es cierto? Por supuesto nos metemos aquí, ya lejos de los posteos del presente, con cuestiones que están pasando allá, sobre todo con los Tinelli. Ah, los Tinelli. Dicen que va a hacer un reality de su familia el año que viene. Sí, sí. Está practicando con el Tinelli. Entonces hace todo un reality de convivencia, que ya lo venían haciendo acá un poco en Buenos Aires. Con mi hermano Luciano del Tinelli en Qatar. Entonces hacen ahí toda la situación y, viste, el Tinelli no sabe abusar una papa eléctrica, él le enseña, van por los bares y van al gimnasio, el Tinelli no quiere entrenar. Bueno, todas cosas así como triqui-traqui que hacen ellos. Está buena, está buena. Gente grande, ¿no? Gente grande, como adolescencia. Es espectacular. En una gran adolescencia, porque luego, ya, muy vieja. Vamos a estar muy vieja, Cari, pero ellos sienten que son niños. Me encanta. Vamos a verlo, acción. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, aquí estamos en el Tinelli. Estás medio dormido, ¿no? Me acabo de despertar. ¿Un agua? No se entiende esto. Yo me llevo una pava. No hay pava acá, Tinelli. Bueno, acá estoy. Casi terminando la rutina. ¿Cuánto vas a hacer de Cari? 45 minutos. Aprendí el agua. ¿En serio? ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Ah, a calentar el agua. Y me hice café también. Estás jugando mucho cuca, cuatro veces al día. Eso te está matando. No, pero hoy no fumé, eh. No sabemos cómo se lava la ropa. ¿Pero cómo es? Power. Power. ¿Pero vas? No, no. ¿Pero tenemos para lavar los platos nosotros? No, los platos no, la ropa, la que metí acá adentro. Ah, ya está lavando. Ya, es washing. Muy bien, Fede, en el ascensor. Estamos acá en el ascensor, bajando. Ojotas. Exacto, no entiendo dónde vas. ¿A dónde? El catar casi cantó con ojotas. ¿Pero así se viste en los cataríes? ¿De dónde? Genial. En el barco. Esto es un jeque árabe. Yo en una época trabajé limpiando barcos en Luporobicho. ¿Ves que tiene arriba doble prueba? ¿Estás anateando? Ah, doble prueba, sí. No, 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 doble prueba. Esto es muy... Esto es un jeque o algo así. ¿Te das cuenta por el palo de roce, por la triple iluminación? Sí, sí. ¡Qué lindo ver a todos juntos! ¡Vamos a Argentina mañana, carajo! ¡Vamos, carajo, vamos! Bueno, Tinelli está con Lolito, con el doctor Braberman, con sus amigos, Lautaro Mauro. Está también sus productores históricos. Sí, Chato y Jope también fueron parte de este viaje. ¿Cope y Chato? ¿No es cierto? Y bueno, ¿y Tirri qué hace de la suya? Me gusta el Tirri que... Sabe de todo. ¿Qué no hizo el Tirri? Es mi pregunta. Porque sabe de todo. Lo que le preguntás sabe. ¿Te conoce la luna? ¿Te conoce las estrellas? ¿Te conoce los barcos? La prueba, la Luzleto. Pero no sabe calentar la pava eléctrica. No sabe calentar la pava eléctrica. Exacto. Son Rambito y Rambón. Bueno, hacen como una gracia de ellos. Riqui-traque. Que lo van haciendo y van actualizando para las redes. Bueno, no, no. Pero debe ser difícil lo del lavarropa. Yo no sé cómo se va a usar lavarropa. ¿Pero acá tampoco? Tampoco. En mi vida aprendí un lavarropa. Adrián Payares, dos puntos. En mi vida aprendí un lavarropa. No sé. ¿Es título de portales? No, no sé. Todo el extrodoméstico viene con un manual. Hay que leerlo nada más. Me resulta muy complicado. Muy complicado. Bueno, en el próximo tape aquí veremos cómo en el avión rumbo a Qatar, Ciro Martínez toca este limbo, la armónica. Y resultó emocionante. La verdad, Dios lo conserve. Vamos a verlo. Me voy a picar de una deuda. Creo que he salido ahí. Vamos, y yo. Ahí. 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 y es el himno se entendió el concepto ahora como cambia el contexto hace 24 horas era emocionante hoy es una depresión hoy ayer te decía que momento hoy con esa armónica tiro los huevos y esta canción muy realista divina también vamos a verlo por favor acción vamos a ver y haciendo palmas y arriba y arriba ese coro que avanza y que dice una gambeta la caloneta pura gambeta pura gambeta que gane caloneta para 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 la caloneta un tampa que es la hermana de Diego Maradona que me hice yo con el bombo y los trapos me quedo alentando a la selección para 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 que por la vida no me importa lo que digan de Qatar volvés campeón Escaloneta y dale, 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 escaloneta, que si salimos camioneta, me pongo loco de la cabeza para pasar. Escaloneta y dale, 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 escaloneta, que si salimos camioneta, yo te digo... ¿Gustó acá? ¿Gustó acá? Sí, gustó, gustó. Hay mucha euforia, demasiada euforia. Con chulo de 14 y le ha quedado más dos. Dejadme un chulo de 50, viste, queda raro. Se llaman Vox Pop. Los hijos de ellos hubiera estado divinos. Ellos son los genios. Escaloneta y abre mucho los ojos de impresionante. Hay mucho entusiasmo. A mí la gente que vive tan feliz todo el tiempo. Son profesionales, son profesionales, se llaman Vox Pop, son muy conocidos y son geniales porque lo que hacen con la boca, digamos, es reproducir sonidos como si fueran música, instrumentos, exactamente, y cantan y hacen la música. Ah, lo hacían los Opus 4. Es como Mac Phantom, como Mac Phantom. Mac Phantom, ¿te acordás? Es como Mac Phantom, madre mía. Y quieren usar igual. Sí, y manejamos bien la coreo, chicos. No, como que nosotros en ocho meses nos logramos. No, hay que hacer esa coreo. Nosotros, mi amor, hay que hacer esa coreo, Rodru. Sí, mañana te la preparo. Mañana te la preparamos. El sábado a la tarde te la preparo. Y el nube te la hago. Por las dudas. Si Dios quiere. Y si no, no. Bueno, hay más malditos. ¡Por qué! Porque es una inagotable. Es tremendo. La gente parece que no pasa nada. Tercera edición de los Maíto Poteo. De nuevo programa. Así voy a tirar el partido de México y Polonia. Con los ojos así, rezando, rezando a una vela. Porque claro, tienen que empatar. Ellos dos empaten. Empaten ellos. Sí, que hoy empate. El Timo Martínez es el de Arabia Solita. La ingratitud de la gente. La gente ya, el Timo que era un ídolo, ya es una basura. Somos ingratos. Dejen de señalar, Mufa, somos nosotros, todos nosotros, nacidos para pasarla como el otro. Dejemos de buscar el tini, en el otro y en el otro. Bueno, por lo aparte del ser argentino. No, sufrir, sufrir. Sufrir, sufrir, parte de... Estamos condenados al éxito, ya lo dijo Dualde. Estamos condenados al éxito. Me estoy muriendo de la vergüenza ajena por leerlos, decirle madrugar, a levantarse siete menos diez. Dejámenos, joder. Es el que nunca madrugó. Fucking hippie, motherfuckers. Fucking hippie, motherfuckers. El güey que confió en los árabes y apostó a que Arabia le ganaba a Argentina. Está lleno de guita, bañándose en dólares ahora. Argentina, los árabes en estos momentos, alabados sean el bar y los árbitros. Claro, y están festejando, lógicamente. Y sigo, todo el mundo, hasta los propios árabes, viendo que le ganaron a Argentina. No pueden creer. Con esa cara. Sorprendidos. Bueno, más choto no podía ser un martes. O no me hablen, no me respiren cerca. Yo asesino el primero que me hable feo, mal. O que me hable directamente. Y no soporto, y no solo por cuestiones mundialistas. Muéranse, nos vemos. Directamente, acá esta, no quiere que nadie le dirija la palabra. Encima es Marte, es un día raro. Era obvio que no íbamos a poder ser felices, un Marte a las 7 de la mañana. Dicen acá, lógicamente. Era una utopía. Franco Armani viendo el papelón de Vivi Martínez frente a Arabia Saudita. Y claro, en el fondo se se ríe. Claro, es como Cami Homs. Es como Cami Homs, en el fondo se ríe. De chiquito me decían Arabia Saudita, ahora me pasan estas cosas. Hola, Damián, del canal de Argentina, te saludo. ¿Estás en Catar? Necesito hacerte una consulta. Hola, no. ¿Por qué estaría en Catar? Me pasaron tu contacto, un grupo de periodistas y me dijeron que estabas en Arabia. ¡Me llamo Damián Arabia! Damián Arabia no es que vivía en Arabia, es el apellido del tipo. Y le rompe lo vuelto y lo llaman de periodista para sacarlo al aire. Estaba agitado Damián Arabia y pensaron que... ¡Que salga Tini Tini y entre Camila Homs! Acá hay Mirta con esa cara de... ¡No doy más! ¡Vamos a Mirta! Quiero llorar, no puede ser que estemos perdiendo contra un elenco de 12 años de esclavitud. ¡Ay, qué cosa de puta! ¡Ah, Cheto es muy racista! ¡Muy racista este chico! Muy feo. México sabiendo que Argentina se va a desquitar en el siguiente partido. ¡Prepárense! Claro, tal vez que los mexicanos están cagados. ¡No puede ser que nos metieran dos goles los Reyes Magos! ¡Mira los de abajo, son buenísimos! Él dice, el día de los Reyes Magos le voy a dejar a Cérico con agua a los camellos. ¡Qué culpa tienen los camellos! El mejor clip que leí hasta ahora, dicen acá. ¡Qué culpa tienen los camellos! Y sigo. No me hablen de aquí hasta el sábado, dicen. Directamente, embutecidos. Por Dios, Depol, te hubieras escrito derecha e izquierda en los botines, en vez de tini, tini, tini. Ya sabías con cuál pegarle. Para reconocer la pierna, ¿te das cuenta? Los 11 de Arabia tienen más dólares que nuestro Banco Central. Por lo que apostaron, lógicamente. Mi humor está rotísimo. Árabe, árabe, no ve. Claro, directamente los malditos posteos. ¿Y qué pasó con nuestro Depol, con Tommy, que estaba en el obelisco haciendo notas que no pudo hacer porque no había nadie? No había nadie. Y parece que le fueron a buscar el teléfono en vivo. Dijo, no, soy colega, querido. A ver, a ver, a ver, a ver o no. Igual, viste los colegas, ¿no? Medio derrotados. Porque estamos todos así, vivimos el partido y demás. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Perdón, sí, que somos colegas, por eso no puedo salir. Gracias. Igual, viste los colegas, ¿no? Medio derrotados. Porque estamos todos así, vivimos el partido y demás. ¿Qué tal, chicos? Colegas derrotados. Tommy, la próxima vez en vivo, los esperamos a las 11 en Canal 13, en el 13, con socios del espectáculo. Eso es lo que se contesta. ¡Aguante, Tommy! Que todo se resolvió, que bien, que bien, que bien, que bien, que todo se resolvió. Aparte, Tommy, con su parecido, hoy es el más puteado, encima, pobrecito. Piensa que es de Paul. Vamos al escalón número 4. El título es, que ya lo vimos antes, Dos Potencias se saludan. ¿Quién es? Estamos hablando de Robbie Williams, que quedó en el más allá, que mandó a Amalia Granata para que se dedique a la canción de la mano y al lado de Cristian Castro. ¡Ah! ¿Entendés? Sí. Robbie se corporizó en Amalia Granata y los encontró en un... ¿Cómo fue esto? Luri tiene la data. Esto fue en una reunión en la casa de Pito, que es un amigo de Amalia y de Leo, y se encontraron a Cristian Castro, que es muy amigo de ellos. Pero este vínculo entre Amalia y Cristian Castro, y es un vínculo efectivamente, tiene muchos años, porque no solo tienen buena onda, se llevan bien, cantaron karaoke, sino que en algún momento él le pidió una colaboración musical a Amalia. No, de verdad, aquí cantaron. Vamos a ver, vamos a ver. Claro, hay video. ¡Dios mío! ¿Cómo estás, Adriana? ¿Cómo estás viviendo esto, Adriánita? Adriana debe estar caída. Realmente un milagro. Un milagro. Realmente. Es así, en este encuentro hizo karaoke a Amalia Granata de los temas de Cristian Castro frente a Cristian Castro, al lado de él. ¡Ah, qué fuerza! Sí, hay que tener coraje, ¿no es cierto? Claro, adelante del artista. Esto ahora en la actualidad. Sí, esto fue ahora el sábado. La vida real. Y después ahí se puso a cantar con ella. Vamos a verlo, por favor. Gracias. 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 ¡Ay, Dios mío! Las medias de Cristian. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca aprendí a olvidarte. ¡Ah! Ah, Cristian Castro con una valija, se quería ir. ¡Qué obvio! Estaba con un carrión. Cristian Castro con un carrión listo para huir. Es el parlante, el parlante. ¿Es un parlante o no es un carrión? Es un parlante. ¡Ah, es que estaba con un carrión! Yo pensé que estaba para irse, Cristian. Es que es un parlante carrión. Cristian, ¿no sabes cómo es? ¿A dónde vas lleva un parlante? ¡Qué divino! Él, a dónde anda, anda con un parlante. Vamos a hacer varias aclaraciones. La canción que cantaba Acapel, no Acapel, no como una pista baja, de karaoke, Amalia, es Aprendí a llorar de la novela. ¡Es de Verónica! ¡A olvidar! ¡Es de la que los ricos también lloran! ¡Ah! ¡Aprendí a llorar! ¡Es de la novela de los ricos también lloran! ¡No, mira vos! ¡Es de la de una novela de Verónica! ¡De Verónica! ¡Es una de sus principales novelas! ¡Sí, la que la haces para vos! ¡Que después la reversionó Cristian y la cantó a dúo con la madre! ¡Ah, mira vos! ¡La ha cantado a dúo con la madre! Y acá la cantó a dúo con la granata. Bueno, fue mejor con la madre. Pero, ¿qué va a ser? Eso decía aquí... A ver, mirá. Acá lo tienes con la madre. A ver, a ver. ¡Ah, es lo de Susana! Mirá. Verónica, es dudoso. Es dudoso. Con la donación. Pero con granata igual. Eso se hicieron. ¿Se lo ha ido? Ay, te digo, Camalia no canta también. No. Ay, Berito. Camalia canta mejor. ¿Y cómo lo dice? Canta bien, pero... Aprendí a llorar, aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarme. Aprendí a llorar, aprendí a llorar. ¿Qué es lo que cantaba tan mal, Verónica? Canta bien. No, Sonny también cantaba. Lo hacía con autotipo. Písimo, para las ríos. Por lo que cantar en el registro de Cristian Castro no es fácil para nadie. Y ahí la canción está para el registro de él. No pega una noja. Eso sabe las palabras. Pues Mariana, que es cantante. Chicos, te lo digo yo que... Mariana, que es cantante. Mariana, que es cantante perfectamente eso. Te lo digo yo que también canta con Cristian Castro. Claro, tu tiempo también sofre la vida. Sin autotipo. No lo veo. Está en Uruguay. Esto debe haber sido en Uruguay, ¿no? Esto fue el fin de semana. Ah, pero puede haber sido un putareste o en algún lugar. Él está viviendo en Uruguay. En la casa de un talcito. En la casa de un talcito. Sí, en la casa de un talcito. Aparte que viajó. Y aparte Mariana estuvo el fin de semana. Viajó, no estuvo. En la casa de Fito en Uruguay. En la casa de Fito en Uruguay. Escuchá. Sí. Estaba cantando Cristian Castro. Pero dijeron que había... Ay, archivo. No, pero me quedé pensando, aprendí a llorar. Qué lindo tema para hoy en la mañana. Divino, ¿no? Un tema justo para hoy. Bueno, claro que había un pasado entre ellos, decías. Estaba linda Mariana. Y entonces la invitó a cantar con él al City Center de Rosario. Y ella le hizo una nota para ese programa. Miralo. ¡Archivo! Que robin, que robin. Y yo no robí nada. ¿Qué querés saber? Si es un buen amante. Si saliste con él, quiero saber solo eso, sí. Tuvimos una fe en Buenos Aires. Un lindo fe. Y después nos volvimos a ver en Estados Unidos en su casa en Beverly Hills. Y no pasó más de ahí. Sí, de eso. Y después nos escribimos un par de mails y ya está. Bien, bien. A uno con su vida. Bien por el Roby. Bien. Qué suerte de Roby, la verdad. El programa surge como una duda. Y es si sos gay. Si sos gay. No, ¿cómo? No, la verdad no. Digo, puede parecer, ¿no? Pero... No, de verdad que no. ¿Te gustan las mujeres? Sí, sí. ¿Viste a Roberto? Jamás me han visto ustedes con... Yo creo que con un hombre. Ni jamás me verán. ¿No? Eso se los aseguro. Te preparamos un mojito para brindar, aunque sea. Sí, salud, salud. Porque soy un mexicano. Y que nos pase lo que nos pasó con Robbie Williams. Ay. ¿Eh? Que nos pase un delirio. A los ojos. Romántico. Gracias. Gracias. Me tiró los perros. Me tiró los perros a María, que nos echó a hacer. Sí. Estaba tibita. Ojalá que nos pase lo que nos pase, que le pasó a Roby. Sí. Mira, me va a elegir. A ver si hoy la ponemos, dijo. Con lo que le gustan las mujeres y con lo que le gusta el sexo, además. Es adicto al sexo. Sí, él es adicto al sexo. Adicto al sexo. Que no puede conseguir. Toda una historia entre María Hernández y Cristian Castro, que había empezado con aquel reportaje, cantaron juntos en su momento y ahora ella cantó a capela con él en este encuentro a karaoke puro. Me voy a la escalón número tres, que se llama animales emputecidos. A ver. Porque un elefante desbocado da lugar a situaciones con animales que están sacados. Pero veamos primero la noticia. Ay, qué pasó. El reportero fue interrumpido en Kenia por el... Porque en el mundo pasan otras cosas para el mundial, chicos. A ver, fue sorprendido por el jugueteo de un elefante bebé cuando se encontraba en el aire. Es un elefante bebé, pero claro, es un elefante. No dejan de ser un elefante. Vamos a ver lo que pasó. Acción. Un dumbito. El ecosistema del todo y disrupta el círculo de la vida. Y con el riesgo de casos de desgracia, es necesario ser guardiores de nuestro mundo natural, salvar nuestras especies wildes y proporcionar un hogar. ¿A quién le han puesto la trompa de esa manera, no es cierto? Bueno, asúma el momento, qué pasó el muchacho. Las orejas de río, el barro de río, el barro de río, el barro de río, el barro de río. Es cariñón. Si no te voy a dar un chachazo en la colina. Ambar, que ahí no tiene monitor. Imagínate, de golpe se hace sentir. Claro, el tipo siente que alguien le diera a su mano. Era un elefante bebé. Esto nos da lugar a los mejores tapes de Animales Emputecidos. Parte 1, acción. Ay, el nene. ¡Oh, pobrecita! ¡Se enojó! ¡Claro! ¡Muy bien, cómo no eran el nene! El mono se afanó de la comida. Cuidado, cuidado. Esos se afanan todos. ¿Cómo se llama esto? Cuatinoz. Lemur, lemur. Claro, el cuatice que está en el nene. El cuatice. ¡Uy! ¡Ay, cuatice! ¡Ay, cuatice! ¡Me dio fuerte! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, cuatice! Está bien, ¿para qué lo meten ahí? ¡Ay, cuatice! ¡No, no, no! Otro elefante embutecido. Vamos los elefantes. Pero no hay que hacerle solos animales. ¡Uy! Una verdadera trompada fue eso, ¿eh? ¡Qué boludo! ¡Ay, qué bonito! ¡No se jode con el cuerno! Está mal. Ahí sube, ahí sube. ¡No! ¡No! Están pesados al agua. Él se le cayó encima. Sí, está bien. El caballo se lo quiso sacar de sema, mi amor. ¡Y este, Omar! Bien, bien. Los pájaros. Eso es muy habitual. Eso debe ser Miami. Bueno, segunda parte. ¿Querés más? Más animales empobrecidos. Hay más. Segunda parte. Acción. Cuidado. ¡Cuidado! ¡No! ¡Qué pérdico! ¡No, no! Quédate. Cuidado con esto también en esa banda. Cuidado. Cuidado con lo cuerno. ¡Ay, no, no, no! ¡Ya vamos a quedar! ¡A un pico de café! ¡Aaguay, no! ¡No! ¡Anda pico de café! ¡Se ríe esa silla! ¿Y qué querés que haga? ¡Ay, gracias! ¡Entonces! ¡No, no! ¡Se le mete la rama! ¡No, no, no! ¡Se le mete! ¡Se le mete en el ventilo! ¡Es la casita! ¡Es la casita! ¡Señute que le va y sale! ¡Cuidado de ahí! ¡Querés! ¿Querés? Yo, Tomá. ¿Querés? Tomá. No puedo. Ay, chicos, se le mete adentro del auto. Bueno, tú quieres, tiene hambre el nicho. Pero le dan un pan, solo. El nicho tiene hambre. Bueno, te llevo a vos también. La cara del señor. Esto fue lo que pasó esta mañana en el partido. Claro, con el que me lleva a los zapatos ese. No, 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 con el toro. Es un toro chiquito. La chica haciendo la nota. Le abrió el portón y no te estaba del otro lado. Bueno, lo que vamos a ver a continuación. La venganza de los animales. Va a empezar con animales. Es espectacular. Es un pescador que es un animal. Un pescador que es un animal que le quiere pegar a un pez. Y, ¿sabes qué? La va a pagar. Y eso nos dará lugar a gente que pierde el equilibrio y le pasan otras desgracias. Vamos a verlo, acción. A ver. No. Claro, están cercándolo. Ah, perdió la chica. Uh, todo. Al agua. Ahí la agarró. Ahí lo lleva bien. Cuidado, cuidado. No, la pesca. La pesca es complicada. Muy difícil. Proveccionero. Porque parece el equilibrio rápido al agua. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es cierto. Es cierto. Me dio un muro en la cara. Ahí está. A plomo. No. Demasiado ímpetu, demasiado ímpetu. Es maldudo. Cuidado, cuidado. Ay, ay, ay. Claro, porque no, no. Está demasiado grande. Es un pescado. Es un pez de espada. No, no se rinde. No se rinde, no se rinde. Cuidado, cuidado. ¿Qué hace, qué hace? No, bueno, ahí no. Hay tanto pegar la tablita, al final se cae la tablita. ¿Y este cómo está? Se va a sacar. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Adriana. ¿Qué pasó? Se volvió la caña. ¿Tenés segunda parte? Esto terminó acá. Es terrible. Terminó acá. Bueno, muy bien. Hasta acá entonces para divertirnos un ratito. Un ratito. E irnos al escalón, ¿número qué? ¿Al dos me voy? Dos. Al dos, me voy a tres. Empanadas. ¿Solo tres? Ay, lo que está perdido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pobreza? La pobreza de la televisión, ¿eh? Lo que tenían para qué. A continuación, tres empanadas. La pobreza de la televisión. Bueno, vamos a empezar con... Bueno, Karina Mazoco ayer tuve una tarde. Ah, y otra vez. Espectacular. Si te volví a vivir, Karina Mazoco, que venía media tirada. ¿Qué le pasó? No, porque logró mostrar el reencuentro de Legante con su padre biológico. Su papá. Siete años. Estaba este, que le debo la gracia. Sí, esto es un abogado que es panelista del... Ah, un abogado. No recuerdo el nombre. Al doctor le mandamos un abrazo. Al doctor Cariño. Y estaban fascinados mostrando el reencuentro de Legante con el padre biológico. Acción. El perrito se fue de casa, en pleno brillar de la luna. Porque había una perra alzada, que querían que pinga el luna. Hola, papá. ¿Estás tranquilo? Mucha vista. ¿Qué es? No. ¿Qué es? ¿Qué es? No. ¿Túo bien? Buena, mira ahí. Dejame un segundo. Sí, sí, sí. Bueno, son las imágenes que pasaron nuestros colegas de la tarde. Mucho gusto, le dice al padre, Legante. Ay, me dio ternura la mirada de Legante. Es emocionante, para usted sabe cualquier cosa. Es un momento importante, seguramente, en la vida de Leán. ¿Qué llevó? ¿Las cámaras el papá que le pidió? Ah, era un recital, capaz que le pidió por eso mismo. Era un figureti, papá de Legante. Le dijo que le dejaran este momento para estar ellos, más allá de cualquier chiste, es un momento importante para él. Veremos qué dice Claudita, la mamá. Y aparte, si él lo sintió, si él se le dio al padre, bueno. Pero es fácil así aparecer, después de que lo crió otra, cuando tiene guita, todo arraso de tu papá. Obvio que uno lo ve con esos ojos, pero tal vez a los ojos de él es el padre, y bueno, en todo caso le dirá puertas adentro. Y a alguien se lo veía contento. Se lo veía contento a él. Y aparte, chicos, la sangre nunca es agua. Ay, Adriana. ¡Ay, Adriana, qué aporta! ¡Ay, Adriana, qué aporta! ¡Adrián, p estáis! ¡Ah, un testín, pánirán a pasar! ¡Sí! ¡Por favor! ¡No, tres o'an, soy un señor! ¿Me cambió el tono de la voz? ¡Sí! ¡No, un locutor! ¡Séggio, un locutor! ¡Es Jim Hackman, no! ¡Es Jim Hackman! ¡Sí! ¡Sí, Jim Hackman! ¡Sí! ¡Por cada vez! ¡Nuestro Jim Hackman! ¡No, nuestro Jim Hackman! ¡Jane Hackman! ¡Jane Hackman! ¡Penultimo momento! ¡La verdad que... ¡Ay, la verdad! ¡Vinimos para escuchar esa frase! Estamos hechos La sangre nunca es agua Hoy hay dos frases de Payane No se usa el lavarropa y la sangre nunca es agua Estas dos van a los portales Bueno, eso te va a encantar, Adri, para vos La frase de empanada Han hecho un homenaje a Chespirito Un desfile Un desfile Todos Kicos, todos Chavos Un montón de niños disfrazados Personajes de Chespirito Es hermoso Es hermoso, vamos a verlo, acción Los amo Los Kicos, las floritas Las brujas Las brujas de 71, los Kicos, ahí viene Chavos Ahí vienen todos los Chavos que bailan en ruizos Está buenísimo El martillo, el viejo, el chico, el chico El chico, el chico No tenemos que traer acá el chico, el chico El chico El chapuñino era el chico Bueno, era todo un homenaje a Chespirito, no solo al Chavo La chilindrina La chilindrina, ves que hacían el Es como el concert de los niños Es como un concert en la calle De los niños De los niños De los niños Y esta, ¿quién es? Ah, Doña Florinda Sí, Doña Florinda con los rulitos ¿Quién hacía el boliño? Ahí está Chapulín Y girafales caminaban por ahí Pero no había muchos girafales Todavía no, ahí vienen las chilindrinas ¿Otra vez? Se repite, Pablo era mucho No, tirafales No, en la otra de las veces que era Popis Ah, Popis Era Popis primero Y después No, Adri, que vos ha visto el chavo toda tu infancia Adri, ama al chavo y a los scouts Ay, yo también, Adri Y a los scouts Ahí Si había algo que sí Siempre listo Che, en Gran Hermano Portugal se le cayó una puerta encima Ay, no, es tanto Un momento espantoso Ya le va a pasar acá No lo puedo seguir Y se fue La gente no iba a dibujar ¡Ah! Che, no la mamá Che, la mamá Que día es todo decorado Le decía que se celografía Le dio feo No, pero fuerte, eh No, le dio mal Ahí va yo lleno a Barosa corriendo Eh... No, che, es un peligro Acá que ajustes las puertas, eh No, le dio feo Porque por qué menos se le cae el techo encima también Pero bueno, vamos a ver ahora Marcelita Tiner Que sigue muy caliente con Moonie Así Sigue tirando, viste, va, viene Qué chiquita la mesa, ¿no? Sí, bueno, pero siguen tirando onda Sí, la cosa no para, esto no para, eh Vamos a ver, la acción ¡Hola, hola, hola, hola! Quería hacer un comentario A mí me encantan los tillar blancos Bien, viste Quería estar de blanco Guau No, me encanta Estaba demasiado informal en relación ¿Sabes qué? Estás bastante canoso, eh La barba Eso me quedó el vicio de mirar Ah, no me digas No, la barba Y bueno, sí La barba Y acá empieza, acá empieza A mí me gusta Como le caen las canas a los hombres Orgasmos A mí me encanta, me encanta ¿Ustedes no miran el bulto? Me parece súper sexy Muy canoso Bien Chiste, chiste, chiste Muy canoso Tacondex también Con esto, si te vas de viaje, la rompes La rompes La rompes Cari, vos dijiste que eso Esto va creciendo de a poco Esto es evidencia tuya Evidencia tuya Él puso el otro día un posteo Que le puse algo y él se pone O sea, hay algo, para mí hay algo oculto ¿Oculto? Sí Están teniendo, me animaría a decir Algo tiene oculto él que ya sabe mirar bien Encuentros ocultos entre Marcela Tiner y Pablito Apunten los cronistas Después se te enoja Marcela No, Marce no se va a enojar Hay encuentros ocultos Bueno Él la ama Ah, al aire ya más que antes demuestran A continuación, bienvenidos a bordo, Laurita y los niños Ah, está buenísimo Un poco sobre la celulitis, otro poco sobre otras cosas Pero esos encuentros con los niños que están divinos También dan lugar a humoradas Vamos a verlo Vamos a arrancar ¿Qué es la pedicura? Cuando te pasa algo malo, pedís un cura ¿Qué es la celulitis? Ah, Isabela Es grasa que se acumula abajo de la piel Ay, mi amor ¿Para cómo es eso? ¿Cómo, cómo? Es grasa que se acumula abajo de la piel Es grasa que se acumula abajo de la piel O sea, grasa que se acumula abajo de la piel Y generalmente pasan las mujeres ¿Y en qué zona del cuerpo? ¿Querés señalarme? Más o menos por acá o por acá Sí, de acá para abajo, en todos lados Sí, en todos Bueno, a concreto conmigo Es grasa que se acumula abajo de la piel Como unos huequitos que se te hace Ay, por favor Es verdad Mirá, qué bien Unos famosos pozos Abajo de la piel ¿Qué es la pedicura? Cuando te pasa algo malo, pedís un cura Listo La niña la tienen clara Las niñas saben perfecto Y de qué es nada, tanta explicación Y ya de chiquitas ya saben lo que es el flagelo de la serie Y qué cosas, ¿no es cierto? Bueno, porque lo vienen las madres Pero la verdad van siendo de cerca Y lo cuentan al aire Por último, el anuncio de Laurita Uffal Laura Uffal Lo consiguieron Le han hecho tantas maldades Tantas maldades Son las que la queremos La vamos a extrañar Porque es la parte de este programa Que termina Gossip, su programa de cabecera A fin de mes Ya decidió por propia decisión Pero Maranita Bray tiene data Ni a fin de año Le vemos el tape y después lo comentás, Marían Se me enteré por Marina Calabró Que terminan, qué pena Sí, le cambiaron la grilla De manera inconsulta Atrasaron el arranque de su programa Media hora Y qué hizo Laurita Y se las tomó la nata ¿Terminamos Uffal? Bueno, yo termino por lo menos A fin de mes Voy a dejar Gossip con gran pena Pero bueno Acá estamos Todavía faltan muchos días Así que acá estamos con toda la energía Y todas las ganas ¿Qué más? Cortito lo dijo, cortito ¿Qué más? Cuento A lo próximo Next, next, next ¿Qué sabes, Marían? Cortito y al pie Está muy bien Bueno, efectivamente Como dice Laura Es una decisión de ella Terminar este programa Lo que me cuentan es que A ver, obviamente Como cualquier canal de televisión Lo que hubo fue Cambio de programación ¿Sí? Se decidió Hacer movimientos en la grilla Según me cuentan Le ofrecen a ella Una cantidad de horarios Dentro de la grilla O sea, muchas posibilidades Le dieron Como para que Laura Decida quedarse Ella decidió No hacerlo El canal le dijo Bueno, entonces Te quedás hasta fin de mes Esto es lo que Por lo menos Hasta el momento Quedó acordado Y así lo anunció ella Se negó a todas las alternativas Que el canal le dio Estos son todos los textuales Que fui Anotando O sea, hablaste con la gente del canal Yo hablé con mucha gente No, no con una sola persona Hablé con diferentes personas Para que me contaran Efectivamente Qué era lo que habían decidido Y si era algo Que había decidido Laura O que lo había decidido el canal Le ofrecimos Todos los horarios posibles Ella es muy especial Esto es lo que me dicen Especial No tenemos La billetera Que tiene Telefe Ah, porque ella está En los debates Porque ella está también En los debates Bueno, también está en América Con Lorenzo de la V Que esto es otro tema Que también me dicen Que había una posibilidad De que tal vez Laura se sume Al panel Sí, por eso quiere eso Bueno Intrusos Al panel de intrusos Exactamente Ella es una panelita virtual Hoy por hoy Pero bueno Es columnista semanal Hace una salida Pero eso no está confirmado todavía Al canal le sorprendió Esta decisión de Laura Uffal Efectivamente Porque realmente Quieren que se quede O por lo menos Querían eso Hasta hace muchos Algunos días Ahora, ¿qué pasa? Llega Monti al canal Claro Y la teoría Es que Laura Se habría puesto celosa Celosa de la llegada Carlos Monti Que no tiene nada que ver Porque el Monti No va a ocupar El horario de ella ¿Qué va a hacer él? Monti va a estar a las 17 horas Haciendo un programa Obviamente de espectáculo Que es lo que Lo que él hace La llegada de Monti La habría puesto Fuera de combate Este es un textual No lo estoy inventando yo No es de conjetura mía Estos son textuales De las diferentes personas Con las que yo pude hablar Bueno, la llegada de Monti La puso fuera de combate Creen que en realidad Laura se corre Porque no No, no, no No aguantó Y que sea A veces sorprendió Porque algunos dicen Laura se enteró Esto es lo que escuché Son versiones Laura se enteró Que la habían movido de horario Y ella en realidad No sabía No, no A ella le dieron la posibilidad Ella sabía Estaba al tanto de todo Pero bueno Prefirió quedarse Fuera del canal Le hicimos algo de color En el horario Que le dijeron Que podía quedarse Que creo que era Media hora Antes, digamos Del horario Del que ella comienza Le ofrecían Quedarse en estas posibilidades Y ella dijo que no Porque no hace tiempo De ir a la peluquería Toma pavor Eso es arriba Igual es raro Porque Laura Siempre ha conservado Los lugares Tiene un portal Hace muchos años Y toda la historia De este programa Que es un programa Que ella lleva adelante Porque lo produce ella Lo dice ella Lo hace todo ella Raro que haya abandonado Ese espacio Quizá el programa siga Pero con otra conducción No está planteado Que el programa termine Sino el programa Quizá siga Pero con otra El título es del canal Eso lo está viendo Exactamente Eso lo está decidiendo Paulita pregunta ¿Qué va a hacer Monti? ¿Qué va a hacer un programa De... De... Capaz que hacía un... Capaz que hacía un... Un maracín De... 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 Capaz que era un picadito Pues le mandamos un beso Y de acá la vamos a extrañar Porque la teníamos siempre Las empanadas Porque sí, da mucho material Nos vamos al escándalo Número uno ¡Ven un escándalo! ¡Ven un escándalo! ¿Y qué nos contaba Nati? Está hermosa A verlo Te pregunto Porque ante las cámaras De socios Sucedió un momento hermoso Con vos Le hacíamos nota A Nancy Duplá Pasaste Le diste un beso Sí Preguntarte por eso Esa reconciliación Después de 20 años De distancia Yo nunca estuve peleada ¿No? No No, con Nancy Anca Fue que estaba peleada Exacto Con Nancy Duplá No había una distancia Una mala voz Cero Eso no Me vi toda la leona Me encantaba Lo dije públicamente Se lo dije a ella Siempre buena nota Con Pablo Charri Pero sí, claro Sí, también me vi El elegido Resistiré Refán en casa Y además siempre lo conté Eso es lo más loco Que uno da un beso Y la gente se sorprende Divididos escuchan ellos Yo soy amigo No somos muy besos Pero los actores Nos gusta besarnos Claro Escuchame Es buena onda entonces Porque quedó la carita De Nancy así como de sorpresa Porque claro La agarré de sopetón Claro Pero todo bien ¿Curt al mismo tiempo? Creo que sí Tiene buen culo Esa fue No sé, no puedo opinar Es la mujer de un amigo Vos conoces Conoces de culo Sí Se tiene el agua Hay que ver a ver qué pasa Le mandamos un besote enorme Cada día más lindas A la Nati que está hermosa Y Fernández mirá Que es el mejor actor cómico De la historia De la Argentina Que yo no sé Porque no le dan una comedia Una semana Al tener que ver a Fernández Es un tipo Sí ¿Sos fan? Sí, soy fan Porque aparte Es un tipo Tremendamente divino Aparte también Muy familiar Y Boyer Miraz es Boyer Y cuando le dice Estuviste mal con Nancy Ella estaba mal con Nancy Anca La charla Y aparte el Instagram De Fernández Miraz Lo recomiendo Pone cada postea Cada cosa Es muy divertido Bueno ¿Querés repasar lo de Wanda? Lo de Wanda Lo de Wanda Que vamos con Carmencita Exactamente De hecho ahora Wanda Lo acaba de subir también A sus redes Se subió la información De socios Ya salió Sobreseguida Wanda Nora Colósimo Y Mauro Icardi Frente a la denuncia Obviamente Que le había puesto En la justicia Carmen Su ex empleada Hablándole Obviamente De trata de personas Y demás Esto puede ser Porque yo pregunté ¿Esto termina acá O puede ser apelado? Si Carmen quiere Puede ser apelado Pero ya la fiscal Y el juez Que entienden la causa Vieron que frente a las pruebas Que se presentaron Es el abogado El doctor Chipola De Carmencita No ha lugar Así que Y la abogada de Wanda Y la abogada de Wanda Es el señor Yamil Castro Que tenemos una foto Si quieren la pueden mostrar De la estudia de Ana Rosa Ahí está Mirá Este es Yamil De la estudia de Ana Rosa Enfermedad Qué elegante Un demonio Bueno Todo De todos los datos La data La data Lo importante La data La data El programa con Ufa Que hacíamos la linterna En el año 2001 Sí Hay una sección llamada La data Ah muy bueno El padre de todos los programas Bueno Escuchame Ufa es la madre La madre Bueno Pero igual le tengo Mucho respeto y agradecimiento Realmente Mirá ¿Cómo estás Adriana En el final? ¿Estás bien querida? Te mandamos un cariño Adriana ¿Cómo estás Adriana? Nuestro director Rosales Es cremando su Nuestro director Ay es Fales ¿Qué es Fales? Fácil Mirá que hermoso Parece Fácil Fácil Qué peludo Rosales Rosales tiene muchas testosteronas Le está pasando Le está pasando Protector Solana A nuestro director Fácil Nuestro iluminador ¿No es cierto? Bueno Que hay esta hermosa imagen Nos despedimos Somos chicos jugando Nos nos gusta hacer televisión Chao Hasta mañana Chau Chau